El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tlaxcala convoca a niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años a participar en la Consulta Nacional Me Escuchas 2024 con la finalidad de diseñar políticas públicas que atienda sus necesidades, con base en su opinión. La presidenta norífica del CEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, informó que del 8 de junio al 14 de julio, infantes y jóvenes podrán emitir su sentir de manera presencial en los módulos que se instalarán en escuelas y plazas públicas o desde sus hogares a través del portal https2.diagonal.meescuchas.dif.gob.mx Se va a aplicar en todo el territorio estatal a través de las escuelas en colaboración siempre activa de la Secretaría de Educación Pública del Estado, que desde los sistemas municipales, DIV podemos ampliar esta cobertura de poder llegar a muchos más municipios y comunidades. Lo vamos a hacer también a través de las plazas públicas, lugares concurridos para niñas, niños y adolescentes y también se podrá acceder directamente desde los hogares de manera en las páginas, en la página meescuchas.dif.gob.mx. A su vez, el Secretario de Educación Pública del Estado, Homero Meneses, remarcó la importancia de realizar este tipo de consultas en los centros escolares de la entidad, para conocer la opinión de las y los estudiantes. trescientos setenta y cinco mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes están en alguna de las más de dos mil escuelas de educación pública y privada en nuestro estado. En educación básica tenemos a mil novecientas noventa y tres escuelas públicas y privadas y atendemos a doscientos sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete niños y niñas. En educación media superior atendemos a sesenta y un mil seiscientos cincuenta y nueve adolescentes, en ciento veintiséis bachilleratos públicos y sesenta privados. Es decir, el universo de atención es enorme, como enorme también es nuestro compromiso de escucharles. Es por ello que vamos a atender las dos estrategias que ha planteado la licenciada Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar. En dos mil veintitrés participaron cinco mil novecientos cincuenta y siete niñas, niños y adolescentes de Tlaxcala, quienes mencionaron que les hace felices convivir con su familia y amigos, además de jugar. Asimismo, el cincuenta por ciento señalaron que les preocupa la contaminación y el medio ambiente. Para Coracit Noticias, Victoria Flores. Gracias. 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 Gracias.